Hola, hoy te vamos a contar qué es Canva, cómo funciona y cómo usarlo para crear un diseño para las redes sociales de tu emprendimiento. El siguiente espacio es presentado por la Intendencia de San José. Canva es un sitio web, una aplicación de diseño gráfico y composición de imágenes que te va a ayudar en la comunicación de tu emprendimiento. Es gratuito y ofrece un montón de herramientas para que crees tus propios diseños. Canva sirve tanto para diseñadores aficionados como para los menos experimentados, ya que sus principales ventajas es que no vas a necesitar grandes conocimientos para utilizarlo. Tiene una interfaz extremadamente intuitiva y fácil de usar. Ofrece una colección de 8.000 plantillas gratuitas para 100 tipos de diseños con múltiples finalidades. También te permite usar tus propios diseños desde cero, añadiendole imágenes, otros elementos y texto. Entre los diseños que podés crear con Canva, tenés logos, póster, tarjetas de visita, también podés crear flyers, portadas, programas e invitaciones, así como folletos, calendarios, horarios encabezados para los correos electrónicos y publicaciones para las redes sociales, entre otras muchas cosas. Utilizar Canva es muy sencillo, podés entrar a través de la página web de Canva o bajarte la aplicación en tu teléfono móvil, te registrás con tu correo electrónico o con tus redes sociales y ya vas a poder acceder a plantillas preestablecidas o crear un diseño desde cero. También tenés opciones de pago donde podés mejorar y tener más opciones. Pero es un excelente comienzo para mejorar la comunicación de tu emprendimiento. Esperemos que te haya servido este consejo. El próximo programa volvemos con uno más y obviamente seguí acá en Emprende Ahora, el programa de los que se atreven a hacer. El pasado espacio fue presentado por la Intendencia de San José.